bienvenidos a somos pueblo tv yo soy eduardo sánchez tolentino el piro agradeciendo a todas las personas que siguen este canal de youtube y a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal somos pueblo tv y nos ayudan a realizar este trabajo señores se ha hablado mucho del tema de haití y la importancia de que república dominicana como país que comparte la misma isla con ellos tenga una política clara y definida en cuanto a lo que se refiere la protección que necesitamos en contra de lo que ahí está pasando ahora mismo parte de las medidas que ha tomado el gobierno es sancionar y prohibirle la entrada a ciertos ciudadanos haitianos por estar vinculados a bandas y también a sectores que ya han sido sancionados por otros países como canadá eeuu etcétera dentro de esos personajes hay uno que no le llega a la sanción por parte de el presidente el vice abinader que es gilbert villo de gb group un grupo el grupo empresarial más grande de haití que fue sancionado por canadá acusado de financiar con dinero y con armas a las bandas en haití nosotros tenemos el día de hoy al abogado renverto pichardo juan que tiene un documento una intimación que les realizó el presidente de la república con respecto a este tema renverto te damos la bienvenida para que tú no explique qué es lo de o sea en qué consiste la intimación y nos ponga al tanto con todo esto o claro como siempre aprovecho la oportunidad de decir que estoy complacido de estar aquí y ya pasando a entrar en materia el acto se refiere a que luis abinader tiene 15 días para hacer varias diligencias con respecto a gilbert villo la primera de ellas es que tiene que sacar del estado dominicano a todo el personal que nosotros le hemos descubierto perteneciente a gb group o sus empresas filiales entre ellos que fueron ustedes los primeros que hicieron el descubrimiento de él está pablo porte que es asesor financiero del poder ejecutivo que es un empleado de gb group propiedad de una persona un empresario haitiano que fue sancionado por canada y por eeuu por financiamiento de bandas criminales haitianas entonces tenemos una persona que según esos dos gobiernos está mandando armas dinero a esas bandas que tienen desestabilizado haití y que han provocado una inmigración masiva ilegal de el pueblo haitiano hacia territorio dominicano causando un prácticamente un colapso del sistema de nosotros por la sobrecarga de personas que se encuentran aquí el presidente luis abinader impide la entrada a 39 personas en la primera ocasión que fue hace prácticamente un mes 39 personas que habían sido señalados como un peligro para la seguridad nacional dominicana precisamente por su vinculación con esas bandas criminales que operan en haití sin embargo dentro de ese dictado de 39 no figura el nombre de gilber villo ni ninguna de esas personas luego recientemente estamos hablando de hace una semana y pico vuelve a impedir la entrada a dos personas más que dicen que son un peligro para la seguridad nacional sin embargo tampoco se encuentra mencionado gilber villo ahí todo el mundo se ha empezado a preguntar por qué existe esa protección si se quiere en república dominicana gilber villo al punto de que luis abinader se estaba diciendo que él no conoce la empresa gb group eso es absurdo porque gb group adquirió todos los activos en el 2012 de la texaco chevron en la república dominicana léase para bregar con combustible hay que bregar con gb group en república dominicana solamente por eso el presidente de la república y el ministro de industria y comercio tienen un trato directo con esas personas aparte de que aparte valga la redundancia de que el asesor financiero del poder ejecutivo que es pablo porte sale directamente de gb group o sea no fue que él hace mucho tiempo trabajo para gb group no él sale de su escritorio en la empresa gb group cuando adquiere el patrimonio de texaco y llega al palacio nacional junto con luis abinader el 16 de agosto la designación de pablo porte del mismo 16 de agosto del año 2020 y también tenemos que aquí en este programa también lo cuestionamos el tema de que en el ministerio de energía y minas un ministerio que se encarga del tema sensible en cuanto a lo combustible industria y comercio es con la venta de lo combustible pero energía y minas desarrolla muchos proyectos que tienen que ver con lo combustible emite mucho permiso inclusive con el tema de la explotación del petróleo en república dominicana eso tiene que ver directamente con energía y minas y sabemos que estos son grupos que tienen intereses muy marcados y que tienen mucho dinero es el grupo empresarial más grande que hay en haití entonces vemos que la que está la viceministra o alquiria camaño era la es perdón la viceministra de hidrocarburos y ella también se relaciona a ese grupo el señor joan fernández que en la dirección ella de que de regulación importación y uso de hidrocarburos si también en el ministerio de energía y minas es asesor jurídico en gb group o sea estamos hablando de que dos figuras importantes ahí en un ministerio que es vital para ese tema son parte de ese de ese grupo que fue sancionado por canadá aparte del asesor financiero del presidente luis abinader que se observa en una en unos vídeos andando con el ministro de defensa díaz morfa supervisando los trabajos de la frontera que hace que uno se pregunte que busca un asesor financiero del presidente supervisando y viendo la construcción de la frontera será que también está metido ahí gb group a eso suma el reciente descubrimiento del director del consejo nacional de frontera de la república dominicana el señor spencer fagoso fucal que pasó a ser director de esa entidad precisamente saliendo de ser el director del consorcio de bombas texaco chevron en la república dominicana que es filial del mismo gb group o sea tenemos un personal completo de esa estructura empresarial de ese empresario sancionado por financiar banda criminal haitiana aquí en la república dominicana en el estado dominicano en posiciones clave entonces ese acto le da 15 días a luis abinader para que cancele a todas esas personas precisamente por el peligro de la seguridad nacional que representan donde no está gb group vamos a hacer la pregunta a la inversa tenemos a gb group en la frontera en un vídeo del mide porque donde esté pablo porte está representado gb group que es su verdadero jefe verdad que si está en el palacio y tenemos ahora ahora a gb group en el reciente escándalo denunciado por juan hubiere en cuanto al precio de lo combustible que él denunció públicamente hizo responsable a luis abinader de su vida de que aquí no se bajaba el precio de lo combustible porque y así mismo lo dijo gilbert villo no lo permitía gilbert villo tiene una persona colocada en el palacio nacional entonces la pregunta sería dónde no está gilbert villo en qué sitio no está obviamente si él ha logrado sobrepasar los impedimentos de entrada de las sanciones que ha colocado luis abinader entonces está por encima del mismo presidente de la república quien no se atreve a impedir la entrada a él entonces también tenemos dentro de ese acto que aquí en el país luis abinader tiene 15 días para congelar todos sus activos al igual que se le hizo en canada y eeuu no sólo es impedir la entrada sino también congelar todos sus activos y cancelar al personal de él que lo acabamos de mencionar del estado dominicano pero en el mismo acto también se le autorian los mismos 15 días a mirangel mambrito a jenny berenice reynoso y a wilson camacho para que inicien todas las acciones investigativas de una solicitud de investigación por lavado de activo internacional que nosotros depositamos en fecha 4 de enero de este año 2023 en la procuraduría general de la república contra gilbert villo 12 empresarios de tía nomás y tres dominicanos que son manuel estrella felix bautista y bolívar ventura precisamente porque fueron descubiertos y así figura informe internacionales haciendo maniobras ilegales económicas en haití y el producto de esas maniobras económicas llegó aquí a república dominicana es una configuración de lavado de activo vamos a hablar de presunto lavado de activo porque no se ha investigado no se ha judicializado pero ese documento esa solicitud de investigación que presentamos también está engavetada o sea que podemos decir que todo lo que tenga que ver con gilbert villo en república dominicana es intocable no yo creo que el ejemplo más claro de eso es que si un presidente sanciona a los ciudadanos haitianos que fueron sancionados por otros países canadá e eeuu y excluye específicamente a ese personaje eso no es algo casual o sea eso es algo muy obvio que lamentablemente aquí nadie del gobierno se ha querido referir a ese tema o sea nadie nadie no hay una sola persona de este gobierno que se haya referido a ese tema y hay mucha gente en el gobierno que son allegados a señor y empleados de ese señor que se sabe que su grupo económico es el más grande en haití y que hace muchísimas cosas desde construcciones representantes de muchísimas marcas nosotros inclusive en un programa aquí analizamos el en en el ministerio de economía había un informe sobre la la relación comercial entre haití y república dominicana y ese grupo en específico es el que genera más dinero entonces yo no sé si lo que no quieren es dañar esa relación comercial sacrificando la seguridad nacional porque si si estamos viendo que a canadá y eeuu le prohíben la entrada y lo sancionan por financiar bandas y por y por darle armas a las bandas entonces nosotros tenemos a gente aquí o sea y no lo digo yo es simplemente la realidad que hay que ver y remberto esa gente yo estuve leyendo la historia de esa familia de la villa eso no es de ahora esa gente cuando la mini usi a papador le trajeron mini usi de israel porque de allá que vienen le trajeron mini usi cuando papador en la dictadura para que ejecuten en contra de la población que era cuando tenían esa dictadura ya haya montada o sea ya tú sabes desde qué tiempo están esa gente dando carpetas que hasta problemas tuvo en eeuu un tiempo fue sancionado hace un tiempo también con bill clinton sancionó en la segunda vez que los sancionan en eeuu exacto entonces una historia nueva pero déjame ponerte lo más cómodo nosotros no sabemos todavía qué pasó con jovenel en haití claro nosotros no sabemos ahora lo que nosotros no sabíamos cuando se da el asesinato de jovenel moís en haití era que el personal de gilbert video ya se encontraba en el palacio en república dominicana si ese mismo grupo que acabó prácticamente con la estructura gubernamental de haití si eso fue así entonces la estructura gubernamental de nosotros en república dominicana está en peligro de sufrir exactamente la misma acción y no es necesario matar un presidente para tú desestabilizar un país con el control económico y de las áreas sensibles por encima por ejemplo combustible seguridad fronteriza y andando con el ministro de defensa de muchachos demandados que la máxima autoridad y quien dicta lo que hace el aparato militar completo en república dominicana nosotros podríamos estar hablando prácticamente detener el control del estado dominicano así a la franca sin haber hecho ningún acto bélico entonces tú quieres un peligro para la seguridad nacional de república dominicana más grande que esas personas estén ahí y que a ese empresario sancionado que todavía no se sabe cuál ha sido su participación si la tuvo en cuanto a la desestabilización del estado haitiano y que ya se ha registrado su participación en cuanto a la desestabilización del orden social y jurídico al interno de haití financiando bandas criminales y no es de ahora se encuentre aquí en república dominicana operando y que no se le retrinja no se le impida y se le deje a sus anchas simplemente se ya adquiriendo 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 y adquiriendo poder entonces te voy a hacer una pregunta a quien representa a luís abinader no representa a nosotros los dominicanos no no está representando el interés de gilbert villo en calidad de que socio lo que sea no lo sabemos ni lo podemos afirmar pero él tiene 15 días para definir su posición porque nosotros los dominicanos votamos por un presidente para y por el pueblo dominicano no para que represente empresario haitiano ni haitiano ni de ningún lado exacto y nosotros reiteramos el llamado para que aquí se le ponga asunto a este tema antes de que pase algo lamentable que entonces digan a no ahí sí eso es lo que nosotros esperamos remberto te agradezco como siempre está en tu casa hermano gracias y complacido de estar aquí como siempre gracias gracias señores le dejamos aquí el día de hoy dándole la gracia a ustedes a todos los que ven este canal de youtube invitando a que lo que no están suscritos y les gusta el contenido se suscriban y también darle las gracias a todos los que colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal somos pueblo tv y nos ayudan a realizar este trabajo nos fuimos